Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en Cubecraft Uy estoy un poquito incomodo la verdad Estoy un poco incomodo y como no he jugado ya 3 días Estoy bastante frio Bastante bastante Y bueno pues me he dicho que mejor manera de venir a calentar a Cube Ya que en Cube todo empieza así sumamente rápido Hay full campers Hay full hackers Hay full de todo Entonces de hecho Poco a Cube Y ya está Mira mi pe... ¡Puta! ¡Ayer es subir! Ya me voy a cabrear Ya me voy a cabrear O sea ya está ya con esto ya pueden Decir que estoy más cabreado Y ahora las aplicaciones Ahora las aplicaciones Mírala A ver déjame cerrar las aplicaciones de mierda Que yo no sé que le dan por venir a joderme a mi la vida O sea yo no sé No hay más a quienes puedan joder por favor aplicaciones Son una caca nadie las quiere Yo no sé por qué mierda están Son de esas aplicaciones que se te abren ahí en la PC Simplemente para tocarte los cojones Entonces Esas mismas son ¡Va! Mira Mira quien tenemos por allá Lo cual ahora Vamos a ir a... Vale sí A por el Exactamente A por el que hemos visto Exactamente A por el va Va de va Tres o cuatro veces llevo diciendo va Y ya está Venga Ese de ahí no tenía el puente terminado Este vato yo no sé cómo hace puentes Pero bueno Conclusión Los hace Bastante raro Pero los hace Ya está ¿No? Hola crack Hola Yo no dije que habían bastantes campers Sí ¿Verdad? Ahora comenzamos Buenas tardes Solo me quedas tú Solo me quedas tú Hermano Es que no sé Primo 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 Que hijo de su madre Que hijo Por favor Aplicación de mierda Cerrate ya Que no te quiero Hombre No se cierra No se cierra No, no En serio Te lo juro Ciérrate ya Ciérrate Ciérrate Que me interesa un comino Lo único que quiero es que te cierres Terminar proceso Me vale Me vale Solo ciérratela Ya Te puedes cerrar Ya Por favor La aplicación no responde Si espera es posible Que Le desea terminar 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 Ya venga Dale Dale pa afuera Dale pa afuera Me vale Me vale Ni siquiera quiero que se inicie No me sirve de nada La pinche aplicación Yo no sé Está ahí que se inicia Y se inicia Se inicia Y se inicia Mierda Y hoy toca directo De Microsoft Todavía Si Ya con esto Os dan unidad Que día es Puta madre Ya está Ya está Ya estás No Ya estás PC de mierda Ya estás Ya Vengo más enojado Primo Hoy vengo más enojado Que yo que sé O sea Hoy no me toque Que te mando a la Tal cual Hoy no me toques Que te mando A A volar Te mando a tomar viento Tal cual Si me vienes a joder hoy Te mando a tomar viento Es que ya está Es que hoy es El día con el que yo me levanté Del pie diciendo Venga Me vienes a joder Y yo te mando a la mierda Desde ya Desde Desde ya Ya me quedé dormido Para el colegio Tal cual O sea Me tenía que ir al colegio Y me quedé dormido Tenía que dar un examen Fui Dar el examen Y todo Mis compañeros Te noto Un poquito Un poquito extraño Yo en serio No me digas Y dicen si En serio Mira Esto fuera Y esto aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora las manzanas Y no hay manzanas Vale ok Perfecto Quiencito Necesito las flechas Tampoco van a haber flechas De verdad De verdad Esto pinta De tener flechas No va No va a tener Una poronga Esto no va a tener Una poronga De flechas Primo Este vato Acá arriba No se cogió Nada de cofres Dime Aquí había Dos cofres Estos no se los cogió De verdad Esto no Esto parece flechas Vale Voy bien de armor Todo lo que tú quieras Mira Déjamelo Este vato Parece hacker Parece 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 Y lo es Y lo es Y lo es Y hacker Nada pues chicos Mapita nuevo Mapita nuevo En cube craft Mapita en navidad Vale Pues tal cual Un nuevo mapa La partida op A ver si logro ganar esta Y me tranquilizo ya Porque yo ahorita Para la noche Ya te digo que necesito Hacer el directo de Minecraft Porque hoy toca Directo de Minecraft Lo estoy grabando El día viernes Hoy justo viernes También me voy de viaje O sea Con mayor razón Necesito Terminar De Grabar Justo hoy O sea Con mayor razón Vale Vale Ok Comemos No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy La verdad Ahorita si no puedo decir Espero les haya gustado Ni nada Porque he grabado Con un enojo O sea Te juro Estoy enojado Por dentro Estoy Ahorita voy a terminar De grabar Voy a pegarme aquí Los enojos De mi vida Y se acabo Para en la noche Estar flama Y estar feliz Y contento Y alegre Porque si no Voy a valer pito Chicos Y nada pues Siempre tratar de estar feliz Y no enojado Como es tuyo Tal cual chicos Y nada más que si Nos vemos en la próxima Adiós Y nada más que si But now we're stressed out